Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte Se secaron los mares de sueños para despertarte Por amor al arte, la noche se hizo de día borrando la oscura sombría de tu soledad Por amor al arte, la luna se bajó del cielo para consolarte Las nubes dejaron paso al sol para iluminar y te... Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía Por tu soledad Y apareció en tu vida la chica de tus sueños Una princesa herida y ella curó tu infierno Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa No querías un Romeo, esperabas a Julieta Nadie supo explicar tal por qué la querías Que el hombre de tu vida se llamaba María No escucha a mi amiga si ella también quiere amarte Que barremos vuelta... Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Imagina... Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz Y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina... Imagina... Besar todo tu cuerpo Muy despacio Imagina... Todito lo que tengo en mi guardado Imagina... Te entrego el corazón Te entrego el corazón No te lo doy Te lo regalo Imagina... Querernos con locura y sin medida Música Música Música